Hola, soy Carmen. Llevo muchos años dando clase con Anaís. Bueno, ya dándomelas a mí. Ha sido fantástico. Tuve la gran suerte de encontrarla y no he querido dejarla nunca porque me encantan sus clases. No sé, para mí es una terapia y me hace... me hace ver el mundo de otra manera. Podría decir muchas cosas porque hemos vivido muchas cosas juntas, pero creo que lo que mejor resume lo que siento es que mientras pueda no lo dejaré. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!